¿Cómo podré pagarte mi Señor? Lo que tú hiciste es por salvarme a mí ¿Cómo comprender por qué sufrirte así? Si yo no merecía tu amor y tu perdón Por eso quiero hoy honrarte mi Señor Servirte más y más con todo el corazón Y cantos elevar de inmensa gratitud Porque por tu amor yo vivo mi Señor Siempre en tu amor te digo mi Señor Quisiera ese amor hacer la canción Porque sin tu amor mi vida fuera hoy Tristeza y dolor viviendo en el error Por eso quiero hoy honrarte mi Señor Servirte más y más con todo el corazón Mis cantos elevar de inmensa gratitud Porque por tu amor yo vivo mi Señor Música Música ¡Gracias por ver! 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 Oh cuán grande es tu amor Yo me encontraba perdido Sin hallar el consuelo para mi corazón Te bendito a curar mis heridas Perdonó mis pecados y de eterna me dio Oh cuán grande es tu amor Oh cuán grande es tu amor Oh cuán grande es tu amor Yo caminé sin conocer que sólo en él hay salvación Yo me encontraba unido en el pecado Sólo en caminos que conducía a muerte eterna Sin esperanza de escapar Gracias a Cristo voy a morar en un lugar Donde no habrá dolor y llanto No más tristeza ni más temor Gracias a Cristo voy a morar en un lugar Donde no habrá dolor y llanto No más tristeza ni más temor Ay no había sentido ese amor Que transformó mi corazón Pues sólo en Cristo se puede hallar A salvación Los placeres de este mundo sólo conducen Hacia la muerte castigo eterno Para los que entrega su vida a Cristo Salvo será Gracias a Cristo Gracias a Cristo voy a morar en un lugar Donde no habrá dolor y llanto No más tristeza ni más temor Gracias a Cristo voy a morar en un lugar Donde no habrá dolor y llanto No más tristeza ni más temor No más tristeza ni más temor Yo quiero adorar a Cristo Jesús Que me fortalece Cuando hay aflicción Cuando hay temor Él nunca me deja Él es mi refugio Donde estoy seguro Donde el enemigo no puede tocarme Tú eres tú, Dios Él es tú, Jesús Él es mi refugio Donde estoy seguro Donde el enemigo no puede tocarme Tú eres tú, Jesús Por eso feliz Yo voy caminando en medio de prueba Pues conmigo Pues conmigo va Cristo Salvador Que me fortalece Él es mi refugio Donde estoy seguro Donde el enemigo no puede tocarme Tú eres tú, Jesús Él es mi refugio Donde estoy seguro Donde el enemigo no puede tocarme Tú eres tú, Jesús Donde el enemigo no puede tocarme Tú eres tú, Jesús Escucha querido amigo Donde el enemigo no puede tocarme Donde el enemigo no puede tocarme Este mensaje de amor No tendrá el enemigo no puede tocarme Y se me cubre Y se me cubre Y se me cubre En mi corazón Entrega tu vida Y gozarás del amor que hay en Cristo el Salvador Y gozarás de la paz que en tu corazón habrá Y gozarás del amor que hay en Cristo el Salvador Y gozarás de la paz que en tu corazón habrá ¿Por qué pensar que mañana no pierdas la oportunidad? ¿Qué sabes tú del mañana? Mañana quizá tarde será Ya no endurezcas más ese pobre corazón Entrega tu vida hoy a Jesús el Salvador Y gozarás del amor que hay en Cristo el Salvador Y gozarás de la paz que en tu corazón habrá Y gozarás del amor que hay en Cristo el Salvador Y gozarás de la paz que en tu corazón habrá Sin rumbo caminaba por la vida Y gozarás del amor que hay en Cristo el Salvador Y gozarás del amor que hay en Cristo el Salvador Y tú que vas sin rumbo por la vida Recuerda que tan solo Jesucristo Te puede dar la paz para tu alma Y también podrá decir Y hoy he podido comprender Que antes mi vida sin Dios Era llena de amargura Y hoy he podido comprender Que mi vida en Jesús Ya se encuentra bien segura ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.